¿Qué es la conferencia de un ciclo de tres? Bueno, perdonad un poco el retraso que ha habido y le paso la palabra ya a Luciano. Gracias, buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí con vosotros hablando de un tema que me apasiona profundamente. La charla o conferencia la he diseñado para un nivel de una persona que no tenga la experiencia, como muchos de los que veo, tenéis. Esto es muy bien, dice José Ramón. Yo he entrado a formar parte de la SEC y al mundo de la quilifilia en el 2004. Y me imagino que como muchos de vosotros, desde una experiencia acuariófila larga. Y después de unos retos superados de cría y exposición en casa para la familia y los amigos, pues, oye, esto de los quilifes era un mundo desconocido y me inventó. Y bueno, empecé esa experiencia y hasta ahora pues aquí estamos. Como digo, para los que no tenéis un poco de experiencia de los quilifes, está especialmente diseñada la conferencia. Aquí tenéis unas direcciones. Es la dirección de la página web de la SEC, que quizás os sea de interés y que tenéis nota de ella. La de arriba es la dirección de la web, donde hay unos apartados que son de interés, desde enlaces, enlaces de interés, acceso a los foros, a FANIUS, que es donde quizás está el hueso de toda la información que manejamos en la sociedad. La segunda es la dirección directamente, ya al foro. Y por último, os pongo mi email, que bueno, por si alguien al final de la charla no consigue hablar conmigo por una pregunta que se le ha quedado en el pintero, pues, estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Bueno, vamos a hablar de los quilifes. ¿Qué son los quilifes? Pues son cimilodonticos gríparos. Y están en todos los sitios, aquí les demuestra bien, en todos los continentes, excepto en Oceanía, que es el único continente donde no hay quilis. Es una distribución bastante extensa, como podéis ver. ¿Por qué le llamamos quilis? No sé si primero tidos o bíparos, que sería un poco más latoso de llamar, ¿no? Pues la palabra quilis viene desde hace ya mucho tiempo, 1788, como veis, que es una palabra, viene de una palabra del flamenco antiguo y que se utilizó para unos fúndulos, una de las especies de quilis, que después cuando se trae a Europa, los zoologos de Europa empiezan a extender y le añaden quilifes, a partir de ahí son quilifes. Todos los géneros que se van descubriendo durante los siguientes años, por los europeos que hacen definiciones, le van añadiendo el género y le van diciendo que es un quilifes. Entonces, nosotros, abreviamos y decimos que son quilis. Entonces, bueno, ese es un poco el origen de la palabra quilis. Cuando veáis la exposición, quiero que un poco presteis atención a cómo denominamos nosotros nuestros quilis. Utilizamos un binomio, dos palabras, que son el género, lo ponemos en mayúsculas, el género, y seguido va la especie. Después, podéis ver que hay una serie de siglas o nombres, que es el lugar de captura, la población, le llamamos nosotros. En esta última frase, si veis, Funturopancha, Abichang, sería el género Funturopancha, la especie es Abichang, y luego entre comillas, veis, GEML0016Noguba2. Esta es la población, GE, Guinea Ecuatorial, M, Malumbres, Lora, fueron dos personas españolas que fueron las que capturaron esta especie en Guinea Ecuatorial, y le hicieron este viaje de conecta, le pusieron esas siglas. Y en el año 2000, en un lugar que ellos marcaron en un navegador, con la población número 16, y le dieron el nombre de Noguba2, que era una población cercana. Bueno, pues este pez es un Funturopancha, Abichang, GEML0016Noguba2. Para que tengáis una idea de qué va esto de los kilis, nosotros los kilis los vamos a capturar a sus lugares de origen, una vez que los tenemos en los acuarios, si este pez que hemos pecado en la población 16, imaginaros que en un viaje de captura se hacen muchas paradas para capturar, pues si en la población, en la parada de captura número 17, que está 500 metros más allá, se vuelve a capturar un pez que es igual a este pez, para nosotros sería otro pez distinto. Sería el mismo nombre, la misma GEML00 del año, pero sería la población 17. Nunca, nunca cruzamos poblaciones. Eso es una parte de nuestra ética. No perseguimos conseguir un pez más bonito, más grande. No, eso es nuestra ilusión. Nuestra ilusión es preservar lo que hemos encontrado en la naturaleza como lo hemos encontrado. Entonces eso es lo que más nos motiva. No cruzamos peces en casa. Luego, a veces podéis encontrar que hay detrás de la población un número F0, F1, F2, porque eso nos da idea de si es un pez salvaje o es un pez de la primera generación criado en cautividad o de la segunda. A partir de la segunda ya pierde un poco de interés y no lo ponemos. Pero tener en cuenta que un pez salvaje o primera o segunda generación tiene una carga genética prácticamente íntegra con respecto a la naturaleza, como ha sido encontrada. No es un pez que lleva ya años en cautividad, criándose y con una dotación genética ya un poco más seleccionada. Entonces, un pez, como ha puesto al final, Funguropanchavicham, de esa población F0, de ese año capturado F0, sería una maravilla. Es un pez salvaje, de una población difícil de encontrar y que, bueno, estaría, sería la envidia por menos mía. Su hábitat. Bueno, pues los peces, los quillis son peces más bien de zonas marginales, de charcas, al lado de las carreteras. Algunos hay que viven en grandes lagos, aguas libres, como la Lampichi, en el Tacanica o los Arestis del Titicaca. Existe, además, ya cosas un poco límites, como el ciprión Diabolis, del hoyo del diablo, que creo que mañana tenemos una charla específica sobre este tema. Y es una joya y es dificilísimo de ver. Hay que ir allí a verlo porque, además, está súper protegido. Solamente existe en ese hoyo y, por tanto, está súper protegido, mirado, mimado y pendiente de los científicos de él. Os he traído algunas fotos de los distintos hábitats en viajes de captura realizados por miembros de la SEC. Para que os hagáis una idea, aquí está capturando Malumbres haciendo una captura. A veces utiliza un aro con una red que mete entre las hierbas para intentar ver qué consigue sacar. Este es el hábitat que os decía del ciprión Diabolis, en el Devil Horse, en el hoyo del diablo, en el centro de Nevada, donde es el único sitio donde lo podemos encontrar. El mantenimiento en casa, vamos a hablar de los apartados, los acuarios, como los acuarios de una instalación de kilis, la instalación de los acuarios, las plantas que le ponemos, los caracoles, la alimentación, las vacaciones, herramientas útiles. Bueno, los acuarios. Pues los acuarios que utilizamos, utilizamos de varios tamaños, porque el objetivo nuestro no es tener unos peces espectaculares en el comedor. Lo que queremos es guiar ese pez que nos gusta o supone un reto y que es difícil de mantener desde que se fue capturado, pues, por lo que sea, no ha sido fácil conseguir mantenerlo y, pues, a lo mejor son cuatro o cinco personas en el mundo los que lo conservan. Entonces, los peces de exposición no es lo que buscamos. Como he dicho, buscamos peces para reproducir, para mantener. Y para eso necesitamos varios tipos de acuarios que van a ser en función del tamaño del pez. El pez, cuando nace, si no estaba ni pequeñito, necesitamos un acuario pequeñito para que tenga al alcance la comida, fundamentalmente, náurio y lactemia, en la mayoría de los casos, o amigos gusanos, o incluso rotíferos, en algunos casos ya excepcionales. Entonces utilizamos, pues, yo concretamente utilizo unas placas Petri, Petri, pero, que son unas placas redondas de laboratorio, las que yo uso tienen doble altura y cierran herméticamente, para que no se evapore el agua. Entonces, allí donde están en mi casa, normalmente aproximadamente 10, sobre 10, 14 días, van a estar los albines recién nacidos. De ahí pasaría a la siguiente tamaño, un acuario que afuera lo podéis ver, son unos acuarios de cristalito de plástico, metacrilato, de un litro. Ahí los tenemos hasta que alcanzan un tamaño a lo mejor de un centímetro o un centímetro y algo, y ya los pasamos a un acuario, yo los paso a un acuario que tengo de 7 litros. Podría ser un acuario un poquito mayor, de 7, 10, 12. Ahí los tengo habitualmente hasta que tienen 2, 3 centímetros, y entonces los paso a un acuario ya mayor, de 16, 40 litros, que es lo que me cabe en mi casa. Mi mujer no me deja más. El agua que tienen nuestros acuarios, fundamentalmente es un agua un poquito ácida, en torno a 6. Pero en esto de los kilis, es que hay tantísimos kilis que la característica del agua varía desde una acidez clara hasta un agua muy alcalina y dura, y es como algunas especies con una determinada necesidad de sales específicas. Eso ya es para, quizás, para ya aficionados más expertos. La mayoría de los aficionados de nosotros utilizamos un agua, un pH en torno, como veis ahí, a 6 o a 7. ¿La dureza? Pues la dureza normalmente es un agua blanda. Son aguas de lluvia y no suelen ser aguas duras. Entre 0 y 3 grados alemanes. Los filtros, la temperatura, perdón, la temperatura entre 18 y 24 grados. Todo esto es relativo, ¿eh? Yo tengo peces, vivo en Huelva, hace un calor de muerte, y en mi casa se llega a los 30 grados, ¿eh? Entonces mis peces, tienen que vivir como yo, pasa algún calor, y viven sobre los 30 grados en verano, no les pongo ningún método de enfilamiento del agua. Fundamentalmente yo me digo epiplati, y por tanto lo toleramos bien. Algún epiplati mío me dice que si estoy loco porque son de montaña y que no lo he acostumbrado, pero bueno. Y bueno, pues de momento no se me ha puesto ninguna especie, o sea que no me va mal. Por tanto, lo que yo os digo es que todo esto son generalidades, y luego está la realidad, lo que uno en su casa hace, y cómo le va. Quizás el cambio de agua que yo haga, pues, favorezca que no llegue a producirse un problema para estos peces que mantengo. Pero lo general se recomienda entre 18 y 24 grados. Luego os enseñaré alguna foto que un poco demuestra que esto no es verdad. El filtro. Bueno, pues aquí ya entramos en una dinámica que cada uno piensa un poco lo que puede ofrecer. Yo en mi casa lo que ofrezco son filtros de terlón. Filtros accionados por aire, con un goteo de aire muy pequeño, muy leve, prácticamente rompe la superficie del agua, no hace más. O sea que yo considero que es un filtro un poco testimonial. Hay quien no tiene ningún filtro y le va bien. Los acuarios suelen ser acuarios, tened en cuenta que utilizamos la mayoría, o por lo menos yo así lo uso, acuarios sin grama, no tiene sustrato ninguno. ¿Qué significa eso? Pues que cuando hay impureza, detritus, yo lo veo, sifono, fuera, y el agua está limpia. Eso facilita un poco que mantenemos un filtro especialmente potente. Y con eso pues funciona bien. ¿La iluminación? Bueno, los kilis en su hábitat se esconden, están debajo de las plantas, algunos salen a aguas abiertas, los menos, pero realmente son peces de característica de gran timidez. Cuando viene un amigo a casa, oye, y le voy a enseñar un pez, querédme, no hay forma de que se asome ni por favor, ni pidiéndole por favor, o sea, o quito las mopas, o quito las plantas. Y le digo, veis el pez, está ahí al fondo, y me dice, ah, sí, sí, ahora lo veo. Y digo, joder, esto parece increíble. Pero sin embargo, cuando estoy solo, me acerco al acuario, le voy a echar a comer, y se me salen todas asomadas a mirarme, y digo, bueno, esto es de cachondeo. Pero vamos, si viene alguna casa, os lo demuestro, ¿eh? No va a tener ninguno. Por tanto, la luz no la necesita. Sí la necesitamos si vamos a poner plantas en los acuarios. ¿Es necesario poner plantas? Hombre, al pez, como os he dicho, es tímido, le van a venir bien, es una zona de protección, sobre todo para las hembras, para evitar un poco el acoso de los machos. Estéticamente también es más bonito, desde luego. Producen, además, infusorios y alimentos para los alevines que pueda haber en el acuario. Bueno, pues, el que pueda y quiera, pues, es que hay que hacerlo. Yo en mi casa no tengo luces, excepto en algún acuario que luego os cuento. Pero los 40 acuarios no hay luz. Y va bien, no hay ningún problema. Ya os he dicho lo del fondo, yo no utilizo grava. ¿Con excepciones? ¿Sí? Tengo un acuario comunitario precioso, oye, que bien modelo. Es el que le gusta, y es el que tiene las plantas, y el que tiene todo. Y ahí tengo kilis. Pues sí, tengo kilis en ese acuario. ¿Pero qué kilis tengo ahí? Pues los machos viudos, por así decirlo. Cuando tengo una sobreprobación de machos con respecto a hembras, para que no aconseguen a las hembras, pues saco los machos que están desparejados, por así decirlo, los más grandes, y los paso hasta el acuario donde no se van a poder cruzar con hembras. Y estéticamente los machos son los que tienen los coloridos. Por tanto, en mi caso todo el mundo dice que es bonito, que colorido. Pero bueno, cuando se acercan se esconden, o sea que regular. Más regular. Mira, este es el acuario que yo os decía de un litro. El que utilizo como primer acuario. Es pequeñito, los alevines ahí están bien. Utilizo mucho musgo de jabón en estos tipos de acuarios, para que les sirva un poco de protección a los propios alevines. Este es el segundo escalón. Es el acuario de 7 litros donde están los juveniles. Como veis, tengo una mopa colgada. Una mopa flotante le llamo a esto. Esto de aquí delante es musgo de jabón. El filtro con perlón accionado con un burbujeo, como veis, muy lento. Este es el acuario más grande, el de 16 litros, lo mismo. Utilizo el microsol Terotus aquí. Una mopa grande, flotante. Cada cual es planor y que luego vemos la importancia que tiene. Un acuario de 60 litros, plantado como veis. Muy plantado, prácticamente de exposición. Aquí no veis ningunos kilis ahora. Ha tenido kilis, pero cuando tengo kilis, pues esto se me viene un poquito al traste. Hay que sacarlo, se desmonta. El que va a buscar todo es el que mejor se esconde. Y esto es un trabajo enorme. Entonces, al final, esto lo tienes un tiempo. Tu mujer te dice, qué bonito es. Y cuando pasa ese tiempo, te dice, bueno, pues ya está, no puedo más. Este es el del comedor. El de 280 litros. Mira, aquí hay un epiplatis. Este es un estriatum. Aquí arriba, no sé la cantidad de epiplatis que hay, pero hay unos pocos. Esto es un joesteti, en el fondo lo pancha. Esto es un intrafaciátum. Queda un neón, de mi época anterior, que ha vivido años. Y queda un disco, ¿eh? Que también lo crie. Quedaba por ahí. Está hace años de allá. O sea, un acuario comunitario con kilis es posible, claro que es. Pero no es nuestro motivo. Nuestro motivo es criar peces, mantener poblaciones de peces tal y cual se encontraron en la naturaleza. Pensad que hay especies que han desaparecido de su hábitat y ya fueron pescados hace ya 20 años. Alguien los capturó. Luego hubo un crecimiento de la población. Construyeron casas y la presión urbanística secó el charco, el arroyo donde estaba y desapareció. Y gracias a que aficionados, algunos españoles muy buenos, lo han mantenido en cautividad, han permitido el poder darle de nuevo a las autoridades mexicanas, en este caso, José Pinedón, Alvarez, y poder intentar reintroducirlo en su hábitat ya extinto. O sea, que esa es un poco nuestra motivación. Conservar las especies como las encontramos en la naturaleza, seguirlos manteniendo y, bueno, pues, llegado al caso, como aburrido en alguna especie, pues, tenemos esa recompensa. Bueno, yo también tengo una mujer que creo que no me merezco y me permite tenerla en el patio hasta esto. No sé cómo lo llaman vosotros. Esto es una atrocidad. Esto es un tanque de corcho blanco que en Huelva tenemos una almadrama y se capturan unos atunes de 300 kilos. Bueno, pues, lo meten ahí, oye. Y un amigo me dice, ¿no te interesan algunos tanques que tengo allí en aduana y tal de los atuneros? Y como son. Total es que nunca se acabaron. Oye, que no se pierde el agua, no se escapa, que es una maravilla que aísla térmicamente y, bueno, la pena es que ya con las nuevas tecnologías los hacen ahora como de cartón y ya no hay más. Exacto. Esto es lo que tengo. Esto lo tengo en el exterior. ¿Por qué lo tengo en el exterior? Pues, para tener kilis, evidentemente. Pero en el exterior no estamos hablando de los 22, 24 grados que hablaba antes o 26. Entonces, pues, tengo otros kilis que aguantan nuestra temperatura. Son kilis de la área mediterránea. Se llaman afanius y, por tanto, le llaman estupendamente los 6 grados que se encuentran en invierno, los 38 que cogen en verano porque ni patio o hotel o marinero no queda el calor. Y, bueno, ahí está. Oye, y que los críos, ¿eh? Os hago fotos en el norte. Vino lo de la temperatura. Estos son epiplatis. Faciolatus. Me los pasó un gran amigo. Y os dije, estos viven en mi casa en 30 y tantos grados. Pero este invierno tenía una zona de la instalación sin calefacción. Creía que no tenía peces. Y cuando voy a limpiar el acuario, preparándolo, me encuentro que hay peces. Y digo, bueno, ¿esto qué es? Si no lo he echado de comer y está aquí apagado. ¿Qué temperatura crees que marcaba esto? 13 grados. Que sepáis que los faciolatus en 13 grados viven. No cómodos, pero en teoría es un pez de agua cálida. Y se adapta un poco a lo que encuentra. Todos son relativos. Lo que os comento es que, al final, la experiencia de cada uno es la que vale. Esto no fue buscado. Esto fue un accidente. Pero bueno, el pez tiene una naturaleza sana. Es un pez vigoroso. No es un pez proclive a enfermedades, como veis. Si esto lo hacemos con un pez normal de agoriofilla, probablemente se ha muerto. Es un pez de sano. Mira, hablando de la instalación. Esta es mi instalación. Os la traigo por si os animáis algún día a hacer una instalación. Que tengáis en cuenta la comodidad. Yo esta la diseñé pensando que iba a poner muchos acuarios. Le puse las regletas conectadas a un solo interruptor, que es este de aquí atrás. Con interruptor para apagarlo. Para cuando vaya a hacer un cambio de agua en estos acuarios de aquí, apago aquí. Y ya no tengo peligro de la instrucción. Un poco diseñando lo que va a ser el futuro de tu instalación. Por detrás, os explico un poco cómo van desde un solo cable, se van tomando empalmes para los siguientes estantes y dando la corriente. Y esta es un poco la instalación como está. ¿Qué tengo? Pues muchos acuarios. Sí. La verdad. Pero bueno, que yo conozco gente que tiene muchos más. O sea, que yo no me he considerado que soy del toroco. La verdad, lo digo. Mi hija dice que tengo una tienda en casa. Bueno. ¿Qué voy a hacer? Pues verdad. Mirad. Yo lo he diseñado de esta manera. Me resulta muy cómoda. Estos son los acuarios, digamos, de estadios finales de 17 litros, que os comentaba antes. Los primeros de un litro son estos. Antes de esto, las plagas Petris. ¿Os acordáis que os lo comenté? Mirad. Aquí donde pongo las plagas Petris, con los alevines recién eclosionando. ¿Vale? Cuando son pequeñitos, ya son un poco mayores. A los diez días los paso aquí. De aquí, cuando tienen un tamaño de un centímetro y medio, quizás, a los de siete litros. Son estos siete. De aquí ya el siguiente paso es al acuario completo. ¿Por qué tienen estos pablitos? Porque este pablito dice el pez del que se trata, zona de adhesivo, la fecha de recolección de los huevos y la fecha de inclusión. Me da un poco de información de lo que voy manteniendo. Después, lo mismo voy haciendo con los demás. Después, aquí, pone el nombre del pez que está en este acuario. Aquí, el que está en el acuarito. Las plagas Petris las pone encima. Y, un poquito, esto es lo que tengo montado en casa. Fundamentalmente, este es el grueso de mi instalación. Os decía que lo de que no tengo acuarios con plantas, o sea, con luz, es relativo. Porque tengo alguno con luz. Este. Un par de ellos, porque a mí me encantó un pez que se llama Seudepiplati anulatus. Y ese pez con rizia, que es una planta flotante, que la veis aquí, pues se me da muy bien. Entonces, tengo un acuario con luz para ese pez. Porque me encanta y no lo quiero perder. Llevo ya unos años con él. Y, bueno, pues, este es para él. Aquí solamente está anulatus. Es un pez que, con esa cantidad de rizia en la superficie, no se come sus alevines. Los alevines progresan adecuadamente. Se alimentan de rotíferos que encuentran entre la rizia, que es una gran productora de paralexios rotíferos, de todo lo que es un zooplasto. Entonces, así es facilísimo de criar. Mientras que con el método habitual de recogida de huevo, incubación del huevo, eclosión del huevo que hacemos con la mayoría de los kilis, tened en cuenta que el huevo de este pez no llega al milímetro. El alevín, por tanto, es pequeñísimo. El manejo es complicado para que no se derrupa el huevo. La alimentación de la primera etapa del alevín es complicada. Y mientras que todo eso son problemas, aquí, como los uvios. Le echas de comer y se acabó. Es una cosa que... Es que... No lo ves como se lo ves. Yo nada más que le echo pienso, lo prometo. Hago así, lo desmenuzo para que coman los pequeñines, y dejo algunos granos más grandes para que los coman los más grandes. Se acabó. No comen más, ¿eh? En mi casa no hay... Para ellos no hay otra cosa. Y me va bien, he ganado muchos premios con ellos. O sea que no debe ser un mal método. Las plantas. Bueno, aquí tenéis mi anulato. Ahí están dando vueltas. Rizia fruta, la rizia famosa por lo que os comento. Nada más que lo tengo en este acuario, ¿eh? Para los... Los anulatos. Mugos de java. Fundamental tenerla con un acuario con luz, en este caso, para que de aquí voy tomando... ...pulsiones para ir llevando a los acuarios de alevines o a los otros acuarios que tengo. También tengo alubias. Son plantas resistentes, no requieren mucha luz. Y micosorum. Son las plantas fundamentales que tengo en mis acuarios de quilla. Los caracoles. Bueno, pues... Yo os digo que yo crío quilis y planorbis. Las dos cosas. Yo no entiendo la acuariofilia quilífera sin planorbis. Me ayuda una barbaridad. Un acuario sin planorbis tiene una posibilidad de supervivencia en mi casa. Bastante escasa. ¿Por qué? Porque yo soy un ensayo en ocho de comer los peces, que os digo. Si es que es lo que es. Yo que... ¿Qué me motiva? Me motiva conseguir peces grandes que se reproduzcan bien, que estén bien alimentados. Entonces, he hecho una gran cantidad de comida. No que sea una gran cantidad. Quizás es más de la que debería echar. Pero es que yo necesito el planorbis. Porque me ayuda a mantener el equilibrio. El planorbis se me come el resto de comida que nos han comido los peces. Y al mismo tiempo, pues también crea un microplasto que le viene bien al acuario. Lo estabiliza. Entonces, yo no me obsesiono por no tener planorbis. O sea, por tener mucho planorbis. Me obsesiono por no tenerlo. Que a veces hay amigos que se les mueren, se les calcifican y tienen problemas para conseguir mantenerlos estables. Afortunadamente, el agua de Huelva es dura. Y consigo que no tener problemas en su vida. Como os digo, lo considero indispensable. Son un indicador válido. Cuando se te vuelve un planorbis en un acuario, di que el agua hay que cambiarla corriendo porque si no los peces van detrás. Porque te están pasando los cambios periódicos de agua. Si estás haciendo los cambios periódicos normales, no tendrías que tener ningún tipo de problema. Si los planorbis empiezan a morirse, es que están teniendo problemas y deben prezar un poquito de atención al agua. Y luego te digo, esto es un tema muy cubido. Se comen. Merece la pena. Hay quien dice que no merece la pena porque se van a comer los huevos de tus peces y no van a poder criarlos. Hombre, es como todo. Hombre, un planorbis de 3 milímetros no se va a comer un huevo de 1 milímetro. Digo yo. Ahora, este planorbis de 2 centímetros y pico, hombre, ¿qué quieres que te diga? Pues a lo mejor piensa que es comida. ¿No? Entonces, bueno, todo tiene su sentido. Este caracol tan grande probablemente vaya a un acuario donde estén alevines, donde yo voy a echarle mucha comida para que los alevines crezcan y conseguir tener buenos ejemplares. Pero no a un acuario de cría, donde hay una pareja súper querida por mí, donde recojo un huevo y prácticamente hago una ola. Y digo, bueno, he conseguido un huevo, estoy alucinando. Ahí no. De planorbis, además son bonitos. Mira, aquí hay algunos rojos y otros son como azules o otros colores, que al que le guste un poco por los colores los puede seleccionar y tirarlos. Yo la verdad es que en esto no me dedico a seleccionarlos. Pero bueno, aquí los vi y digo, voy a hacer una foto, que queda bonito. Mira, esto es un problema que había de calcificación. ¿No veis estos agujeritos? Es falta de cal. El agua se acidifica, utilizamos turbas. Cuando echamos de comer cae turba. El agua con la urea, el ciclo de la urea, que ya imagino que conocéis, pues al final se acidifica. Y el planorbis empieza a descalcificarse por falta de cal. Eso me ha pasado a mí hace unos años en Huelva. Ya no me pasa. Creo que es que el agua, no es que yo haga mejor, es que creo que el agua es más dura. Y vamos, todo dice que es así porque me compré un aparato para medir la dureza y lo que yo tenía como un mito de que el agua te vuelve la de las mejores en España y era un agua blanda y tal. Mentira. Es agua dura. Entonces los caracoles están así porque el agua le viene, ¿eh? Ya está. Bueno, hemos hablado de una cosa importante. La alimentación de los quilos. ¿Cuál es el elemento ideal? Bueno, el ideal sería el vivo, ¿no? El que encuentra en la naturaleza. El vivo no todo el mundo tiene la oportunidad de tenerlo en casa. Dentro de nuestro mundillo solemos tener cuartos. Pues, lo que el espacio te permita, lo que tu mujer no te vea. Como te lo vea, dice que esos gusanos que están haciendo en no sé dónde. Entonces, ¿por qué había abierto yo la tapa de los gusanos hoy? En fin, es un poco lo que te vaya permitiendo tu experiencia. Yo si tengo cultivos vivos, mantengo cultivos de grindal, de quitreido, de plasmia. En Huelva tenemos unos mosquitos que nos pican. Y la blanda es negra, no es la roja. Mi mujer dice que todos los mosquitos de Huelva es culpa mía. Porque los fructivos en el patio se ven muy bien así. O sea que, si a ella le digo mosquitos, no os podéis imaginar el pollo que yo tengo en casa. Claro, es que tienes el tanque en el patio y está lleno de larva. Digo, pero por favor, si yo las cojo todos los días, le he hecho de comer a mis peces. Pues no, algunas se me debe escapar porque le pica a ella. Esto es así y no se puede usar contra lo que es. Después, tengo, como os he dicho, hay una cosa nueva que tengo que es interesante, que es guía y aleya azteca. No sé si la conocéis. Es un crustáceo y, bueno, está... estoy empezando con ella. No os puedo decir un poco cómo va. Luego lo enseño en fotos y, bueno, parece interesante, parece prometedor. Yo a mis peces qué le doy de comer, la verdad. Bueno, yo he dicho que crío, fundamentalmente, en mi platia y les tengo enseñado a comer pienso desde pequeño. Por tanto, fundamentalmente, con un pienso. ¿Qué pienso? Pues es un pienso que conseguimos, que es el pienso que probablemente tenga aquí. Un pienso granulado, el que se utiliza en la piscifastoría y que, bueno, pues, me va bien comer. Aparte de eso, cuando tengo tiempo, puedo, me dejan, le echo de comer, me traigo, grinta o daña. Eso es un poco la sistemática de trabajo. ¿Qué pueden ser dos veces a la semana? Lo ideal. ¿Qué son tres? Bueno, me han tocado la batería esta semana, creedme. Los veces me lo agradecen. ¿Qué otras opciones tenemos? Pues, la comida congelada o congelada es la otra opción. Y la papilla preparada, la comida congelada. Yo utilizo, fundamentalmente, cuando le echo de comer, larva roja de mosquito. La larva roja de mosquito que compramos en los establecimientos, pues tenemos que tener cuidado. No se puede comprar mucha sin conocerla. ¿Por qué? Pues, mira, en mi experiencia, yo, como os he dicho, crío muchos peces. Entonces, tengo peces pequeñitos, medianitos y grandes. Y cuando echo de comer, tengo que echar de comer a todos. Por tanto, la larva roja tiene que entrar en la boca del que tiene un centímetro y medio. Y también en el que tiene doce. Por tanto, lo fundamental es que sea pequeña, para que entre el pequeñín. Porque el grande se lo va a comer todo. Pues, ¿qué pasa? Pues que la larva roja habitual comercial, pues alguna, de alguna marca, no es tan pequeñita y no lo permite. Entonces, bueno, pues, yo, gracias a Dios, tengo, a través de amigos de la asociación, hemos hecho compras conjuntas y hemos pedido a un proveedor que nos da una larva muy pequeñita. Y los he puesto de un milímetro, mide aproximadamente un centímetro y algo, y me lo comen los alevines. Y ahora hay un amigo allí en Huelva que está empezando con el tema este, y de los kilis, le he pasado ya a unas parjillas, y ha comprado la larva roja. Y se anuncian que esta larva roja el pez queda con la mitad afuera, que no es capaz de ver, que no se la come. ¡No puede! O sea que, si alguna vez pensáis en la larva roja como una opción, ir probando marcas hasta que encontréis la marca adecuada, que tenga un tamaño adecuado para la boca de vuestros peces. Esto es todo de los alevines. ¿La papilla preparada? Bueno, es otra opción. Yo con los kilis no lo uso. ¿Por qué? Pues ya. Lo usaba al principio porque venía de los discos y tenía un montón de papilla preparada, y digo, bueno, porque es de utilidad. Eso era cambiar el agua cada tres días, ¿eh? Dado en cuenta que no utilizo prácticamente un filtro, es un filtro testimonial, el agua se turbia, el agua... bueno, vale. Fundamentalmente, lo que utilizo es, como habéis dicho, pienso, comida viva y larva roja cuando pueda. ¿La dosis? Pues, la adecuada, la que se comen los peces en pocos minutos. Yo me paso. Yo he hecho más porque ya lo he dicho. Tengo planorbis que me van a solventar ese problema de sobredosificación y mis peces van a crecer a tamaño máximo. Los planorbis van a reproducirse, por tanto, lo único que tengo es que recoger la suciedad que se genera en el acuario más frecuentemente. Pero es un poco la meta que te marque. Yo mi meta es conseguir peces grandes que se reproduzcan mucho y que sea, bueno, pues un poco un ciclo controlado fácilmente por mí. Cada uno tiene una experiencia y un poquito cada uno va a decidir cuánto le da de comer. Las vacaciones. Yo en vacaciones no le doy a comer mis peces. Nada. O sea, nada. 15 días, nada. ¿Qué problema hay? Los alevines. Los adultos, sin problema. No se han vuelto ningún pez por estar en ayuno 15 días. Es cierto que antes han comido bien, ¿eh? O sea, que la alimentación, la semana anterior, ha sido abundante, el alimento vivo. ¿Qué problema hay con los alevines? Pues que están en etapa de crecimiento y dos semanas sin comer, pues lo van a resentir. Van a perder alguno, el más grande es el pequeño e intentar más. ¿Soluciones? Yo tengo una que es magnífica. Magnífica. Me ha salvado unas especies maravillosas y, bueno, ¿cuál es? Mi amigo Eugenio. Me llevo los alevines y los cuido delante de las dos semanas. De verdad. Es magnífica la solución. El que tenga, pues, alguien conocido con experiencia suficiente, que no sea tu suegro, por favor. Mi suegro me echó de comer al acuario comunitario. Bueno, lo que me costó limpiar el acuario, no os cuento. Con los peces puertos, la casa viviendo allí. O sea, por favor, hay que ir con experiencia que el que lo pueda hacer, pues de más que no lo intente. Estos son los cultivos. Mira, esto es cultivo de micro gusano. Que no lo he nombrado y es uno de los cultivos que se utiliza. Yo, la verdad, es que no lo utilizo. Lo tenía, lo empecé a usar, pero mis peces empiezan a comer perfectamente náufrios de artemia refinacida. Entonces, no necesito el micro gusano. El gusano es un gusano muy pequeñito que, bueno, para peces que los alevines son muy pequeñines, y como primera etapa de alimentación puede valer. Yo lo estaba utilizando, pero ahora ya lo dejé utilizar. Cuando lo utilizaba, ¿qué me valía? ¿Cómo lo hacía? Pues con una cepa. La cepa se coge. Este es el medio de cultivo. Lo que crece por la pared son los gusanos que van ascendiendo. Entonces, yo utilizo un cuchillito de plástico, le corto y con el bisel que queda raspo la pared. Lo paso así, lo voy raspando y me voy quedando en el cuchillo así. Se va quedando todo un grubito de gusanito. Eso se lo echaba a los peces. Entonces, el medio de cultivo utilizaba harina de avena y levadura de cerveza. Dos partes de harina de avena, una parte de levadura de cerveza. La consistencia, le echas agua, primero lo repuedes bien todo, le echas agua, lo sigues removiendo, hasta que tengas una consistencia miel. Con la consistencia del miel, que tú lo pongas en la cara y se te mueva. Cuando lo preparas, ya lo tienes preparado el medio de cultivo, le echas un inoculo, tomas aquí una pequeña porción, lo añades al medio de cultivo y empiezas a producirlo. A la media hora, aproximadamente de haber hecho el medio de cultivo, este medio de cultivo normalmente se seca un poco. Tienes que volver a mirarlo porque hay que añadirle un poquito más de agua. La harina y la levadura empiezan ahí a interactuar y consumen un poquito de agua y hay que añadirle un poquito para darle la consistencia que te comento de miel. Visto desde arriba, las paredes con el micro gusano ascendiendo. Esto es para reproducir, para eclosionar los nópilos de artemia. Esto es como yo lo hago. Utilizo botellitas de 500 centímetros cúbicos de agua. A los tapones le hago dos orificios por los que voy a meter esos macarrones rígidos que veis. Así. Por el macarrón largo voy a conectar la entrada de aire. El aire va a entrar, va a remover el agua que va a estar aquí abajo. Hasta aquí va a estar de agua, más o menos, con los quistes de artemia. Se van a estar moviendo. El aire que estoy introduciendo para salir no sale por difusión pasiva. Tienen que encontrar la salida por aquí para salir. Por tanto, crea una diferencia de presión de oxígeno dentro de la vasija, mayor a la ambiental. Favorece un poco el crecimiento del cultivo. Esto es añadiendo ya los quistes y esto es en pleno funcionamiento. Como veis, ya tiene un color naranja de los nópilos de artemia que están eclosionados. Para producir nópilos de artemia, ¿qué son necesarios? Los quistes, por supuesto, de artemia, agua, sal, luz y temperatura. Esa interacción hace que el quiste eclosione. Necesitamos que el quiste se hidrate. Una vez que se hidrata, rompe la membrana exterior, eclosiona. Y que viva un tiempo para que lo podamos recoger y poder hacerlo de comer a otros peces. El que tengamos opción a poder con esos factores, pues hace que tengamos más o menos éxito en la producción de artemia. Este es un punto importante dentro del aquilifibia. ¿Por qué? Porque casi todo el noventa y tantos por ciento de nuestros peces, en la primera etapa, van a alimentarse de lápidos de artemia. Necesitamos que la producción de lápidos de artemia sea muy alta, sea la adecuada para nuestra instalación y las necesidades que tengamos de alevines. Yo tengo mucha necesidad de artemia porque reproduzco muchos peces y tengo muchos alevines. Entonces tengo tres botellitas que voy rotando para ir. Un día utilizo una y preparo y voy girando y voy utilizando cada día una o dos, dependiendo de las necesidades que tenga. La temperatura, pues a 28 grados, aproximadamente 24 horas, hay que ocasionar la artemia. Si utilizamos la salinidad baja, ocasiona antes. Incluso con agua dulce puede ocasionar, pero se moriría al nacer. La temperatura, que ya os digo, cuanto más alta, mejor, entre comillas, si lo que queréis es tener un cultivo inmediato o si lo que queréis es que os dure un tiempo para poderlo recolectar en un par de días y tener siempre un cultivo en permanente circulación, pues quizás no sea lo más adecuado. La luz, yo utilizo un flashback y lo ven. La luz es interesante sobre todo en las primeras horas que la artemia se mete en el agua. Ese periodo es cuando quizás permita conseguir una mayor tasa de eclosión. La tasa de eclosión que conseguimos con la artemia que nosotros utilizamos en la cooperativa que tiene la asociación, tenemos una artemia de alta calidad con un porcentaje de más del 90% de eclosión. Entonces, con eso aseguramos que nuestros alimines tienen alimento todos los días, que es lo importante para que no haya un detrimento en su desarrollo. Para conseguir después separar esto de la parte que está de nauplio, de las cáscaras que están flotando, las membranas que están en el fondo, yo utilizo personalmente y os recomiendo esto. Esto es un artemiero de la marca Hobby. Y para eclosionar no sirve, por lo menos a mí no me da resultados, no es eficiente. Pero sin embargo, para poder capturar la artemia es una maravilla. Os cuento cómo lo hago. Mirad, el líquido que he cogido aquí ya estaba preparado con la suspensión de artemia, lista. Lo he hecho en unos anillos concéntricos, lo he hecho en el anillo exterior. Como os dije antes, la botella tiene 500 mililitros, utilizo la mitad, 250 mililitros es lo que hay más o menos de cabida en este anillo exterior. Ahora, ¿qué hago? Pues como tengo preparada agua con sal, de la que utilizo habitualmente para eclosionar, la empiezo a añadir desde aquí, hasta que esto va usándose de un anillo a otro anillo, hasta que iguala hasta aquí. Ya todo tiene la misma altura del agua, por tanto, la artemia, desde aquí, va a pasar por aquí por debajo, sube, por debajo, sube y llega hasta aquí. Porque esto lo voy a tapar. Todo esto lo voy a tapar ahora. Además, ¿qué va a quedar con luz? Esto. Como tiene un atractivo por la luz, pues la artemia va a ir buscándola y va a llegar hasta aquí. De tal manera que yo, al final, voy a tener aquí artemia, núcleos de artemia puro. Ni un poquito de casca, ni un poquito de emberna, solo artemia pura, ¿vale? Os lo muestro. Mira, aquí estoy añadiendo el agua hasta igualar niveles y que pueda la artemia pasar de un compartimento estanco a otro, ¿vale? Me pongo el tapón y mira, ya está llegando la artemia al centro buscando la luz del foco, que veis que está justo debajo del foco. Y aquí estoy yo sacando ya los núcleos de artemia totalmente limpios, listos para distribuir. Me resulta cómodo. Yo no tengo tiempo, es la verdad. Entonces, ¿hay otras fórmulas de hacer? Sí. Consisten en, a través de la luz, porque tienen esa atracción hacia la luz, pues aspirarlo y conseguir separarla. Yo, a todos los que lo hacen de esa manera, les invito a que prueben esta técnica de hacerlo. Me resulta cómodo, yo lo dejo preparado, me voy a hacer otras cosas, vuelvo a los 5 minutos, el cubito ese está lleno de naumprios. Lo hago así, lo escurro y lo voy echando a los agueritos. Lo vuelvo a meter, oscilo un poquito para que se muevan los naumprios, lo dejo. Me voy, a los 5 minutos vuelvo, y tan fácil como coger y se acabó. No requiere más cosas. Estos son daphneas de las que tengo en el patio. Estas son larvas de mosquitos, larvas negras de mosquitos. Estas son las larvas esas que pican. Cuando son grandes y no se cogen. Los fragmentos que yo es más cómodo, se me escapa muy poca. Los cultivos Grindel, bueno, es otro de los alimentos importantes dentro de la quirifilia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un pez enfermo, o un pez que no está tirando bien, si te come Grindel, al momento que comas Grindel, el pez se ha salvado. Ese pez ya está totalmente solucionado su problema alimenticio, va a tener una alimentación nutritiva importante, rica en proteínas y grasas, y va a tener una buena posibilidad de sobrevivir. ¿Cómo preparamos nosotros los cultivos de Grindel? Yo utilizo silva de coco húmeda, le ponemos encima unas pastillas de pienso de gato, yo la utilizo de gato, hay quien utiliza de perro. Ahí tengo un amigo que utiliza también de granada de pa con manteca de cacahuete, que es americana, y va de lujo. Por lo menos le dice que le va bien. A mí me resulta esto mucho más cómodo, lo digo de verdad. ¿Por qué me resulta cómodo? Mira, como está ahora mismo, pues yo cojo unas pinzas y aquí le pego un peñiquito, aquí pego otro, y me llevo una cantidad de Grindel estupenda. Está justo encima de lo que queda de pastillas y es fácil de acceder a ello con una pinza. Es importante, muy importante, para no perder el cultivo, porque el cultivo al final tiene una vida y se acaba perdiendo. Pues para alargar el cultivo es muy importante que cuando hacemos la recolección, yo pongo la pinza y empiezo a clicar aquí los Grindel y se los voy echando la humedad. Si cojo un poquito de turba, bueno, no me importa. Después lo voy a sifonar cuando le toque el cambio de agua y por una fina que vaya no va a haber problema. ¿Qué cojo un poquito de pastillas? Para eso están los caracoles, ¿no? Que los tengo parados para que se coman todo lo que yo he hecho y demás. Bueno, ¿qué más quiero decir de esto? Quiero decir que es muy importante algo que pasamos por alto y es muy importante. Mirad, el cultivo de Grindel tiene que adaptarse a lo que tú vas a necesitar de consumir de él. Quiero decir que si tú este cultivo que estáis viendo aquí tiene pues como 25 pastillas, produce una cantidad de Grindel. Pues cuidadito, que como no empiece a recoger el cultivo todos los días y lo tenga en raya, lo voy a perder. Entonces, para evitarlo hay que echar la comida a darles de comer para que produzcan lo que tú necesitas recoger. No vale, echarle mucho de comer y luego recogerlo una vez cada no sé cuánto tiempo. El cultivo se satura y al final se pierde. Es importante para alargar la vida del cultivo que cuando tú cojas los cruzanitos, remuevas la turba con objeto a que se oxigene, coges una pinza y utilices unas pinzas, voy removiendo toda la turba, la voy ahuecando, por así decirlo, para que se oxigene, la remuevo, se queda pelmazada, la desmorono con las pinzas para que vuelva a tener una oxigenación. ¿Por qué? Pues porque el mismo detrito del gusano produce una acidificación del cultivo, produce un crecimiento bacteriano en medio anaeróbico que al final va a destruir tu cultivo, en resumida cuenta. Eso se evita, cada vez que yo cojo los gusanos, antes de poner una pastilla encima, que sería lo más cómodo, remuevo perfectamente todo el medio de cultivo, lo oxigeno, lo desmenuzco, lo deshago todo lo que puedo, y luego ya le pongo encima su pastillita y esperan dos, tres días y vuelvo a recogerlo. Es importante acordarse que hay que recogerlo. Si no voy a recogerlo, ¿por qué no voy a estar? Bueno, pues le echo menos de comer, porque no quiero producir una sobreproducción y que el cultivo se me vaya. Es recomendable tener dos cultivos a la vez, por lo que sea. Si te has descuidado o has tenido un problema, aparecen ácaros, que es un parásito que aparecen frecuentemente en estos medios, y acabando tu cultivo te quedas sin él. Si tienes la suerte, como suele ser habitual, de que un amigo te va a pasar, pero no tienes por qué llegar a esa necesidad de molestar. Tienes dos cultivos y uno lo pierde, o ves que ya está envejecido, que la turba está demasiado apelmazada, oye, pues empieza otro cultivo nuevo, a partir del otro, y siempre tienes uno más envejecido y otro más joven. De tal manera que permanezcan siempre los dos. Es muy importante el tema del cultivo que hay. El otro, ¿dónde lo ponemos? Pues yo diría que donde no lo vea vuestra mujer o la que vive con vosotros. O sea que, en un sitio oscuro, oculto, que por casualidad no vaya a abrir, porque si lo abre y lo ve, va a decir, ¿esto qué es? Y la gente lo ve, oye, que lo ve, gusano, ¿qué ha habido todo esto aquí? Es decir, Dios mío, no quiero ni contar. ¡Horroso! Por favor. Yo lo meto debajo de los acuarios, el del comedor que tiene abajo una puertezuela, corredera, pues ahí están escondidos. O sea, ellas no saben... Bueno, sí saben. Pero bueno, intento que no lo tengan en mente presente. El siguiente cultivo importante, para mí es muy importante, porque lo utilizo con mucha frecuencia, quizás más que el gringar, porque mirad qué pedazo de gusano se hagan. Los inquitreidos, algunos de tres centímetros, ¿eh? No vayáis a creer que son gusanillos. Son unos gusanos interesantes. Bueno, esto, a partir de una cepa inicial, medio de cultivo. Fibra de coco turba, fibra de coco bucecida, hidratada. La ponemos y le metemos yo hasta y le pongo la misma pastilla de gato que al otro, pero, a diferencia del otro, que sube a superficie y se pone encima a comer, este no come por arriba, come por abajo. Es un poco más tímido y no sube encima a comer. Entonces yo lo que hago es, con las pinzas, le abro la turba y le voy metiendo las pastillas por dentro. Luego, como veis, tengo puesto un metacrelato aquí encima. Lo estuvimos comentando con algún amigo de la asociación, cómo poder recolectar este gusano sin necesidad de pegar el pellizco y traerte turba, o cómo hacerlo, minimizarlo. A mí me va bien esto. Lo que hago es poner un metacrelato, ellos se pegan a las paredes del plástico y al metacrelato. ¿Qué hago ahora? Saco el metacrelato tal cual, lo pongo en agua, se lavan en el agua y lo voy cogiendo con una pinza. Para mí es un cultivo muy interesante. Poner al alimento a mis peces grandes. Porque antes os digo que, bueno, y es una pasada de uno, ¿eh? Echáis los gusanos y no llegan al fondo. Es una voracidad lo que el pez, como lo ve muy bien, lo ve grande, pero si lo echas hasta levines, de dos o tres centímetros, ¡pum!, a por él. Los sicidios, ¿no? Los sicidios como se comen los equitredos. Si casi no le cae la boca, que son iguales de grande que él, ¡pum! 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 Es un alimento muy, muy interesante. ¿Cuál es el problema? Si está todo maravilloso. Algún truquillo tenía. El truquillo es que a este gusanillo no le gusta el calor. Ni te cuento mi casa como la debe pasar, ¿no? Pues no, consigo mantenerlo. Un año me llevé con esto. Una nevera de equitredos que me inventé. Una nevera de corcho blanco, una bolsa de esta de Icepack que se mete en el congelador. Metí a los dos coletivos para no perder uno, sin tener uno de repuesto. Y me inventé las pinzas que utilizo solo para equitredos, ¿vale? Para no mezclarlo con los grindal. Porque el grindal tiene un metabolismo mucho más acelerado que ellos y acabarían por matarlo. Entonces, esto lo meto dentro de la nevera, ¿qué me obliga? Porque esto funciona bien en verano, me funcionaba. Que un día, marcando con estas temperaturas máximas y mínimas, me aceptaba una temperatura mínima de 6 grados, máxima de 18, 20, 22 cuando estaba el primer verano, y el gusano no existía. Pero todos los días era un sacrificio. Acuérdate de que tienes que quitarle el Icepack para que uno no debó. Siempre uno en el congelador y uno cambiando. Uno en el congelador y uno en el comiendo. O sea, esa es la forma, un poco la cosa, pero que el gusano merecía tener. Vosotros en esta zona, aquí en el norte, quizá no tengáis tantos problemas de temperaturas como yo abajo en el sur tengo. Visto desde arriba, y esto es el mejor regalo que me ha hecho mi mujer desde que la conozco. Mira la temperatura que marca arriba, 15 grados. Aquí abajo, ¿qué te crees que tengo? El mejor de todos los cultivos de Engie Trader que me voy a dar. Me funciona maravillosamente. Arriba tenemos unos riberizas y los que van cayendo. Se disfruta, ¿eh? Este es un regalo que empieza ella con mucho cariño. Y que disfrutamos los dos. Del vino, sobre todo. Los otros ya, en fin. Cuando descubrió que venía yo ahí gusanos, ¿de qué imaginar? Ella no veía eso. Yo cuando me lo regaló, yo no le daba crédito, te lo juro. Digo esto, generalmente, se me sentía una bombilla y digo, ¡pum! Digo, ¿qué me estaba ocurriendo? Mi mujer es grande. Vamos, vamos. Yo no dije ni tío, me di debajo los cultivillos. Pero las mujeres tienen un cierto sentido, niña. No me digas, tú lo ves. Si no te digo, ni se vea, ¿que no? Pues ella lo veía perfectamente. ¿Eso qué es? ¿Quién tiene metido ahí? A dar explicaciones. Ni te cuento. Explícale que eso de ahí no sale, que no ataca el vino, que el vino no sabe peor, que el vino está quizás más rico, porque, no sé, me sale conmigo que el vino está. Pero bueno, esto es algo que podéis conseguir. No es caro. Podéis comprarlo por 50 euros. Cargo y barato es relativo, todos los conceptos relativos. Pero el vino merece la pena, ¿eh? No lo digo. ¿Cómo se toma una copa? ¿15 grados? Que no, que no. Que lo digo yo. Que no es nada igual a otras cosas. Luego el cultivo ahí funciona perfectamente. No tienes que preocuparnos. Bueno, yo sí me preocupo. Yo tengo un problema. Y que cuando se me va la luz, el puñetero se me apaga. Y yo voy a estar pendiente de volverlo a encender. Es el problema general. No encontrar una solución de momento. Porque es electrónico. ¿Lo veis ahí? No es un tema mecánico que es de ello pulsado. Entonces, si se me va la luz por lo que sea, pues, problema. Habría que ponerle un SAE. Pero ya ni mujer imagino que eso no me lo va a permitir. No, no me lo va a permitir. Y ya que está en la cocina y esta es su parte de la casa que hemos pactado. O sea que la mía es la otra. Bueno, esta es la ley azteca. Este es el... El cultuacio que os he comentado que estoy empezando a criar ahora. El tamaño lo he puesto en una regla de hoja para que lo veáis. Un centímetro no llega a ser... No llega al centímetro. Este puede estar a lo mejor en ocho milímetros por ahí. Esto es un macho acoplado a una hembra. Permanece acoplado durante dos días. Que es el periodo que estaba en mudar la... El esqueleto que tiene la hembra. Y en ese momento la fecunda. Permanece en sobre... Eso. Un día o dos días. Periodo... Desde que... Que son... Nacen a que son fértiles. Está en 37 días aproximadamente. Y bueno. Es un cultivo que descubrí el año pasado en... En la Convención de Portugal. Y me llamó mucho la atención. Y como... Que nos gustan los kilis. Y además nos encanta el tema del cultivo vivo. Porque... Estamos obsesionados con darle lo mejor que podamos de comer a nuestros peces. Pues... Fue un... Un hallazgo interesante. Y ahí estoy. ¿Qué come? Bueno. Pues... Come muy bien. Me decía Anita Perso. Una gran... Experta en kilis. Que ella les daba de comer... Ojuelas. Ojuelas de... Alimento de... Agua de filia. Yo le he hecho ojuelas. Pero... He visto que come muy bien. Y así lo comentaban los amigos portugueses. El calabacín. Rodajas de calabacín. Se quedan totalmente inundadas de... De aleya. Lo pongo en un acuario. Se alimentan fundamentalmente de... De... De restos... Vegetales. Por tanto, si lo metes en un acuario... Bonito de planta. Mal negocio. Puede ser que se las coman. Pero como alimento para kilis. Donde tenemos... Eh... Acuarios desnudos. Con... Poca planta. Y los peces ávidos de comida. En el momento que la eches se las come. Es una... Una opción... Más a la... A la posibilidad de alimento vivo. No puedo decir todavía un poco... De cómo va. Lo estoy... Manteniendo. No estoy... Todavía tanto le de comer a... A los kilis con ellos. Un poco está... En una etapa de... De experimentación. Lo tengo en un acuario. Con un... No tengo puesto filtro. Le tengo puesto simplemente un difusor. Para... Poder un poco el agua. Como comento... Le echo el agua... Le echo la comida... Dos... Cada dos o tres días. Se la comen bien. Cambios de agua... Quince o veinte días. Hacen un cambio parcial de agua. Y bueno... De momento estoy empezando. No tengo mucho... Mucha información más que poder ofrecer. Pero qué bueno que está ahí. Es una posibilidad... Más de alimento. Eh... Otra de las opciones. Esta es nueva. No... No estaba permitida antes. Hay herramientas. Hay herramientas que nos puede interesar tener a los que manejamos kilis. Pues yo he puesto ahí lo que yo tengo. Tengo casi de todo, eh. Mira... Una linterna. Los kilis somos los de la linterna, por dios. Tenemos linterna con fuego alógeno, con led, con bombilla de las antiguas. Tenemos linterna de todos los colores. Somos los expertos de la linterna. ¿Por qué? Porque nuestros peces habitualmente son tímidos. Se esconden. No tenemos luces en los acuarios. Por lo menos en mi caso. Entonces, para yo enseñarte un té en mi casa, tengo que ir con la linterna. Alumbra y decir, mira, lo veo, lo veo. Y tú te decís que sí, por corte de día. Porque... No, yo a veces no lo veo. ¿Qué más tengo? Pues mira... Lápiz, tijera, papel. El lápiz, la tijera y papel es para poner la etiqueta del nombre de los huevos que estoy recogiendo. Cuando recojo los huevos, le voy a poner ya directamente el nombre de la especie, la población, la fecha. Utilizo pipeta. Yo la pipeta la utilizo fundamentalmente. Aquí la pongo un poquito. La pipeta es esto. Realmente termina en punta más fina. Pero yo la corto por aquí, que es el tamaño adecuado. ¿A qué la uso? Pues utilizo la larva roja, que es un bloque congelado, como os dije. La disuelvo en agua. En el momento que está disuelto, con la pipeta la aspiro y voy dosificando en los distintos acuarios con la pipeta. ¿Vale? La cantidad adecuada al número de peces que haya en ese acuario. Y me resulta cómodo. Si utilizáis larva congelado o cualquier producto congelado, observad que no haya cuando la descongeléis. El agua tiene que estar limpia. Si el agua sale roja, es que la cadena del frío en el transporte se ha perdido. El pez se ha descongelado, se ha vuelto a congelar y se ha destruido. Entonces, el agua cuando lo descongeláis está roja. Mal síntoma. Eso no ha ido bien. Hay que cambiar de proveedor o buscar otra opción. ¿Qué más utilizo lo que hay aquí? Bueno, pues mirad. La lentezita famosa, el lápiz, el otro, las pinzas. Yo tengo varios tipos de pinzas. Esta es la que utilizo para los indigraídos. Esta la utilizo para la grinda. Esta la utilizo para recoger los huevos de la turba. Cuando están puestos en turba, es más cómodo recogerlos así. Esta la utilizo cuando hacía la papilla de los microgusanos. Para recoger la levadura de cerveza y la harina de avena. Esto es lo que os comenté para recogerlo. El cuchillo cortado para raspar los laterales del bote. Pincel. Pues cuando tengo mucha producción de grindal, se pegan a las paredes. Y para limpiarlo, utilizo el pincel y me lo llevo en la misma cerda. Luego lo meto en el agua del acuario, hago así y se sueltan todos los grindal. La tijera, útil para mil cosas. Desde para hacer envío, utilizar para cortar celo, para lo degray. Estos son botes de plástico. Lo utilizo para echar las larvas rojas congeladas y que se descongelen con un poquito de agua. Se vayan descongelando. Y luego de ahí, a partir de ahí, ya las tomo con la pipeta y las voy dosificando directamente a los acuarios. ¿Qué más cosas había por aquí? Las placas Petri que os comenté antes. El palillo para hacer los pinchitos. Pero no más de pinchitos, es esto de aquí. ¿Esto para qué lo utilizo? Pues lo utilizo para el macarrón. ¿Acordáis de los macarrones que utilizaba para la ebullición de la arteña? Pues el macarrón largo que llega hasta el fondo de la botella, para limpiarlo con el tiempo, se va acumulando concreciones calcáreas que van construyendo la eficacia de la oxigenación. Entonces, introduzco por el macarrón un palillo de estos, con objeto a que se vayan desincustando todas las incustaciones calcáreas que impiden el paso del oxígeno. O del aire, perdón. Eso es. ¿Qué más? Salabres. Yo utilizo salabres de mango corto, porque ha visto el espacio que tenía entre la estantería y la estantería. No es muy amplio y entonces cortó el mango para poder perseguir a ese pez maravilloso que iba decidido que iba a enviar a una convención y que no se dé a coger. Las bolsas pulmón, la termoselladura y los embudos. Las bolsas pulmón, esto es un invento de los astronautas, para la estación espacial, para los experimentos con seres vivos en medio acuático. Esto son unas bolsas que permiten, se llaman pulmón porque permiten que un ser vivo que esté dentro de esa bolsa con agua, a través de la membrana de la pared de la bolsa, intercambie el agua y el aire exterior intercambian CO2 y O2. Es decir, respira entre el agua y el aire que lo rodea. El pez, por tanto, que está dentro, que utilizamos, consume el oxígeno que está dentro del agua, pero inmediatamente, como hay poco oxígeno dentro del agua y aumenta el carbónico dentro del agua por la respiración del pez, se produce un intercambio a través de la membrana de la bolsa y el CO2 sale fuera, el oxígeno entra, de tal manera que el pez sigue respirando oxígeno. Estas bolsas, cuando las utilizamos, no permitimos que entre dentro, al cerrarla, hacerle el nudo, que entre aire, porque el aire que tiene que intercambiar es el que está fuera, alrededor de la bolsa. No dentro de la bolsa, como haríamos con una bolsa de acuariofilla normal cuando vaya a una tienda a comprar peces, que va a dar un poco de agua y mucho aire. Aquí el aire que va a utilizar es el que está por fuera, no el que tenga dentro de la bolsa. Entonces utilizamos la bolsa, le quitamos todo, 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 todo el aire, utilizamos una bolsa en forma cilíndrica, con un tubito, le damos vueltas, dejamos que la bolsa esté preta, 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 dándole muchas vueltas, para que mantenga una consistencia tal que el pez dentro de la bolsa pueda estar cómodo. No esté la bolsa flácida y, por tanto, las paredes de la bolsa estén golpeando las aletas o le estén molestando. Es importante este tema de dejar la bolsa muy pretita, muy bien hinchadita, por así decirlo, de agua, para que el pez esté cómodo dentro. Y con esto conseguimos plantar peces a las distintas convenciones de todos los países. La termoselladora, que tengo puesto ahí, pues es la forma de conseguir que una bolsa, que es como un folio, pues la vamos cortando en cilindro, que es la forma en que mejor va el pez a viajar, va a tener la forma del pez, porque si es una bolsa, digamos, estándar, como le echamos un poquito de agua, al momento que tú intentes cerrarla, hacerle el nudo, la bolsa se va a plegar, el pez va a estar incómodo y está perdiendo bolsa de plástico, está perdiendo material y el pez no viaja cómodo. Tendrías que utilizar mucha agua para que la bolsa estuviera preta, hinchada y para el transporte en avión y demás, esto es complicado. La forma lógica es un cilindro que permita al pez estar cómodo, no que dé la vuelta dentro de la bolsa. Simplemente que esté en la posición natural, con las aletas que la pueda tener desplegada, que no esté presionado, pero que simplemente con que esté desplegada la aleta es suficiente, no necesita más. Entonces, utilizamos la termoselladura para dar unos sellos al plástico por calor y luego con la tijera. La cortamos, utilizamos jabón, por tanto, tened en cuenta que es una bolsa como este tamaño, más o menos, imaginaros, de ancho, y aquí tengo que meter yo un pez que tiene, pues, dos centímetros de ancho. Y tú dices, pues, para meterlo aquí me va a costar un ratito. Pues un embudo, ahí tenemos los embudos. ¿Cuáles son los mejores? Hombre, este covacol hay falta, no sé, pero por ahí anda. Una bolsa de plástico corta, le cortas la parte del cuello y lo utilizas de embudo. ¿Por qué? Pues porque yo tengo peces que son muy gruesos y en un embudo clásico que encuentro en una cerradería no tienen ese grosor. Entonces, lo que encuentro es lo que más barato me sale. Entonces, el que veo yo que tiene, a lo mejor de algunos peces, utilizo lo de las botellas de agua, que sabéis que son un poquito más anchos. El tapón, a ver, dependiendo del pez que vayas a meter, necesitas una bolsa de una anchura, no lo mismo un pez grande que un anulato que habéis visto antes, que son chiquititos. Eso cabe en nada, le hace una bolsita de un dedo y un embudito finito, para que quieras más, que lo necesitas más. Igual de bien que en una más grande. Entonces, eso es lo que utilizo para enviar peces o para traer aquí, como he traído. Utilizo embudos adecuados a la bolsa y la demasalladora. Yo también tengo medidor de dureza, PH. ¿El medidor de dureza lo utilizo? Pues no. ¿Y el medidor de PH? Tampoco. ¿Por qué? Pues porque me va bien con los parámetros que tengo en casa, con los cambios que voy haciendo. Tengo 35 años de acuarecidia y la obsesión pura que yo de medir toda la semana, el cambio y demás, al final ves que no es necesario hacerlo y es una pesca de tiempo. Tengo un medidor de dureza que, si a alguno os interesa, es interesante, lo venden en el IKEA. No sé si por aquí hay IKEA. Por los IKEA venden unos medidores de dureza. Me costó trabajo que los trajeran a Huelva. Un amigo me dijo que lo había en otros IKEA de no sé dónde y yo le dije al devuelvo, oiga, traigo usted que está en el catálogo. Y me lo trajo. La ventaja, pues que le echas una cantidad hasta una medida de agua, le das al botón al electrónico y te dice la dureza. En partes por millón. No te dice la dureza en grados alemanes, tienes que hacer una conversión. Pero te da la dureza en partes por millón de materiales de carburato cálcico, que al final es lo que te está dando. Y bueno, pues es cómodo, no se agota y va bien, si os interesa en medirlo. Yo lo empecé a medir para sobre todo especies de aguas puras como los afanios. Los demás peces míos todos son de agua blanda, entonces no tiene mucho sentido. Pero cuando empecé con los tanques en el exterior, lo que yo tengo puesto los tanques son unas piedras calcáreas. En cada tanque tengo como tres. Entonces al principio estaba yo un poco obsesionado dentro de la dureza adecuada. Bueno, pues en ese momento me planteé y lo compré y tal. Ya pero no lo miro. No lo miro. Los peces van bien, se reproducen. Pues ya no es necesario mirarlo. Y este es otro de los grandes regalos de mi mujer. Una lupa con luz. No traigo ninguna foto, no sé cómo explicaros cómo es. Pero para que os hagáis una idea, es un soporte, una base con un soporte. Y sobre el soporte va un aro, que es una fluorescente de la de cocina, digo yo que será. Es redonda. Y el centro es toda una lupa. De tal manera que pones abajo el material que quieras observar. Tienes la luz y tienes un aumento y una luz maravillosa. Entonces me es muy cómodo cuando estoy revisando las mopas. O sobre todo cuando estoy revisando las turbas. Porque ahora os contaré cómo hago yo la incubación, que la hago turba. Y ahí el pere, el huevo y la turba, pues tampoco. Si no, ya me lo vayan a decir vosotros. Con eso, una maravilla. A ver si es mi mujer, es cierto. El regalo como lo veis. Es una cosa. Reproducción. ¿Nuestros kilis cómo los reproducimos? Bueno, pues nuestros kilis los tenemos. Fundamentalmente los podemos ocupar en dos grandes grupos. Los anuales y los no anuales. Los anuales son los que habitualmente en su medio, se llaman anuales porque en su medio tienen una etapa de vida que roza el año. O no llega el año o se aproxima el año. Son peces que viven en unos hábitats que se desecan y por tanto, cuando llegue la época de la sequía se van a morir. Porque el agua va a desaparecer y la supervivencia de la especie va a depender de los huevos que haya en el sustrato, que hayan dejado por allí. Cuando llegue la siguiente estación de lluvia, al año que viene, al año siguiente, esos huevos van a eclosionar y la especie va a pervivir. Por eso se llaman anuales. ¿Qué nos condiciona esto a nosotros? Pues nos condiciona el medio de puertas. Los anuales, como habéis visto antes en mis medios de puertas, eran unas mopas que colgaban. Los anuales no ponen huevos en las mopas. Las ponen en turbas. Son depositadores de huevos en el fondo. Y para ello utilizamos como medio de puertas turbas. Los no anuales, que es lo que yo quizás soy un poco más experto, viven hasta tres años. O sea que no tienen ese metabolismo tan acelerado como tienen los anuales. Tened en cuenta que los anuales, desde que empieza a llover, el huevo tiene que eclosionar. Empezar a comer, crecer, reproducirse, para luego, cuando lleguen a ese día, morir. O sea que tienen un ciclo vital muy acelerado. Son peces muy activos, comen mucho, crecen mucho, todo lo hacen muy rápido. Tienen un metabolismo acelerado, por tanto, su capacidad de supervivencia está disminuida. Los no anuales, bueno pues, nos aguantan en los acuarios fácilmente tres años. Y el medio de puestas que utilizamos, pues suele ser el de las mopas flotantes. Otro método de puestas, lo que yo he visto que utilizo con los anulatus, simplemente, darle puestos plantas, el método que llamamos natural, darle plantas y que ellos entre las plantas pongan sus huevos y tal, y que sobrevive a los alevines que pueda sobrevivir. Lo que ocurre es que si eres, tú eres un criador que tienes la ilusión de reproducir un número determinado de peces para poder enviar a convenciones, para poder regalar amigos, pues entonces, dejarlo un poco a su criterio, pues no vas a conseguir una suficiente producción de peces. Entonces utilizamos las mopas y entrar con nosotros en el tema de lo que sería la incubación. Dentro de los no anuales tenemos coladores de puestas y desoladores de fondo. El método habitual, como lo he comentado, nosotros no participaríamos del método natural, solamente del habitual, que sería recoger los huevos, incubarlos, eclosionarlos y ya entraríamos en la cadena de los tamaños de acuario para que vayan creciendo. Las mopas las tenemos, mopas flotantes y mopas de fondo. Las flotantes, para una gran parte de peces, necesitan que las mopas estén flotando, mientras que otros necesitan que las mopas estén en el fondo, porque habitualmente en su medio las ponen en el fondo. Esto que hay por aquí son huevos. Algunos están enmolecidos, o sea, no son viables. Yo me dediqué más a los peces, a los kilis no anuales, ¿por qué? Pues porque, oye, después de una experiencia de unos años con kilis anuales, me suponía un engorro al andar con turbas, todo el fondo lleno de turbas, porque el pez se entierra, tira la turba para afuera, a mí eso me suponía un estrés, yo estaba obsesionado de que se veía que está limpio, y aquello era imposible. Al final, pues, me decidí un poco por este tipo de peces, los peces que utilizamos en las mopas como medio de puesta habitual. Esto es una mopa llena de huevos, como veis. Hay huevos en distintas etapas de embrión al entrenamiento, veis que están más transparentes, este ya se ve marroncito, se empieza a ver como el embrión está evolucionando adentro, ¿no? Hay algunos blancos, probablemente enmohecidos, este tiene un color amarillito y por tanto está embrionado. Y esto es una copa llena de huevos. Pues, es un poco lo que quizás nos hace atención, el que nosotros ahora participamos activamente en recoger los huevos, en ponerlos en una turba o en un medio de cultivo que deseemos, incubarlos, y cuando decidamos nosotros, nacen. Nacen todos a la vez. Porque en el momento en que los cogemos, van a incursionar todos los peces que en ese momento hayan recogido. Los anuales, os comentaba antes, que son los que trabajan, la puesta la hacen con un medio de turba, los hay como los notos, que simplemente depositan los huevos sin enterrarse ellos en la turba, y después hay otros peces que se enterran literalmente en la turba. Esos son los que peor que ponen en el acuario, empiezan a sacar turba del bote que tú le has puesto y el acuario se quita totalmente de turba. Utilizamos algunos diseños, yo utilizaba esto cuando estábamos con ellos, que era, como veis, un bote alto, le ponía un plástico con una comilla, ¿para qué? Para intentar que la turba, cuando se metieran dentro a hacer la puesta, no me sacaran la turba de aquí dentro, afuera del acuario. Imposible. O sea, no lo conseguí. Eso era un agravado, se empezaba la turba afuera, y ahora cuando recogía los huevos, digo, vamos a ver cuántos huevos hay, recojo el bote y tienes que sinfonar toda la turba que hay por fuera porque también había huevos fuera. Entonces toda la turba, mezclada ya con suciedad, la que estaba por fuera, no me gustó. La experiencia no me fue satisfactoria. Y me dediqué a los no actuales. ¿Cómo hacemos la incubación? Ya tenemos la bomba, tenemos los huevos, y, bueno, pues, hacemos los huevos, pues los vamos a incubar. ¿A cuánto? 22, 24 grados. Algunos son especialmente exigentes, el nombre que puse, la Michan. a menos de 26, 27 grados, ese no excuba. O sea que, ese no, no pretende que excube a una temperatura de 22 grados, 24, se queda en un estado de diapausa, que es un estado en el cual el embrionamiento queda totalmente parado, no hay metabolismo. Así se puede llevar meses, literalmente, comprobado por mí, hasta que empiece otra vez a embrionar y el pez va evolucionando. Yo los incubo en turbas fibrosas. Es una turba, especialmente, no es la fibra de coco, que está medio desmenuzada, esta es una firma, una turba que tiene más hebras y como medio es más ácido, me sirve como antifúngico, me va muy bien con esta turba, para lo que es la incubación. Lo utilizo solo para la incubación, como medio de puesta. No la hiervo, simplemente la humedezco, tal cual. Humedecida. ¿Cómo la humedezco? ¿Cuánto? Bueno, pues la humedad, para que os hagáis una idea, sería un grado 5 de Landon, que eso equivale a echarle agua a la turba, hasta que la turba se empapa completamente, y ya no puede asoler más agua. El agua queda ya por fuera, ya no cabe más. En ese momento, pongo los huevos encima de la turba. Otros amigos, utilizan unas toallitas húmedas desmaquilladoras, que mantienen húmedas, y por tanto, la ventaja que tienen, es que aquí el huevo se ve fácilmente. En un blanco, algo hubecito oscuro, se ve perfectamente, lo localizas bien, controlas perfectamente la evolución del envidimiento, y lo localizas para después, eclosionarlo. Yo no tengo una experiencia favorable con ello. Sigo con las turbas fibrosas, aunque me supongan mayor esfuerzo a la hora de localizar los huevos. Hay gente que utiliza, simplemente, agua. Coge los huevos, los mete en una placa petri, pongamos por caso con agua, y le pone una plantita de huevo de java, y los deja a su albedrío. ¿Qué problema presenta? Ninguno. Tanto una temperatura adecuada, va a eclosionar en su momento. Pero si tú lo que quieres es tener, muchos peces, no te interesa tener un pez grande, otro un poquito más pequeño, cuatro barras más pequeños, el grande se va a comer al pequeño, va a hacer canibalismo sobre ellos, y no vas a tener una producción de peces. Entonces, si vas realmente a pretender tener una cantidad de peces importante que puedas después distribuir o encierra convenciones, te interesa que todas las canibales, que tengan una buena población de ese tipo de peces. Por eso es importante, quizás, la incubación en toallitas o en tubas fibrosas, para que a la hora de la eclosion tenga una buena producción de peces. Si no, van a estar naciendo de manera escalonada, igual que fueron puestos en la moca. ¿De acuerdo? La incubadora, la incubadora realmente es esto, es una caja de cocho blanco, yo utilizo como incubadora casera, le pongo, aquí abajo lo veis, es un puente de vidrio con un termocalentador, con un guante de la limpieza, lo que queráis, que le pasas el cable a través de uno de los dedos, luego le pones encima un alambre o algo, ¿para qué? Pues para que el agua que está dentro del agua calientita no se evapore y no te llene de humedad todo el espacio. Entonces, así está totalmente cerrado, no se evapora, el agua no se evapora, te dura más tiempo, mantiene regulando el termocalentador la temperatura que tú vayas buscando y con ello, pues consigo perfectamente los 27 grados dentro que necesito para los que criaron especies que necesitan un poquito más de calor. En función de lo que vayas a incubar, le das más o menos calor. ¿De acuerdo? Como veis, la placa que os comenté, su papelito, la fecha de recogida, el nombre de la especie, la fecha, el número de huevos que había. ¿Vale? La diapausa, está recogido que hay hasta de 7 años en especies anuales. O sea que, el tema de la diapausa te permite a los que tienen especies anuales jugar con ese factor. Es decir, en este momento no quiero tener peces, tengo un problema, no puedo atenderlo. Como tengo recogido huevos de toda mi especie, bueno, los peces tienen que morir. Me da igual que mueran ahora o mueran dentro de 3 meses que van a morir igual. Pero yo conservo todas las turbas y cuando yo dispongo del tiempo o surgo la oportunidad, las mojo y me nacen los peces. En el medio de la diapausa pueden ser de 3 meses, 2 meses o hasta, este es ya un caso adicional de 7 años. Hay quien los mantiene incluso en refrigeración para mantener la diapausa más larga y poder jugar con el tiempo y sus posibilidades y no perder la especie. Es una de las ventajas que tienen los anuales. Y la eclosión la hacemos por inmersión en agua. Todos la hacemos así. Normalmente utilizamos la pinza, por ejemplo, yo cojo la pinza, cojo los huevos, los meto en agua fresca, desclorada, voy metiendo los huevos, le pongo un poquito de huevo de java, en unas horas están todos nacidos. Excepto, si me hay direcciones, alguno que es un poco más caprichoso. En este caso, mi caso es un reino personal que se llama Fundulopan Chavichá, que lo puse al principio y este me tiene loco. ¿Por qué? Porque es una maravilla de la naturaleza. Es precioso y yo asumo que es algo que tienen sus genes para protegerse. Yo cojo de una mopa veinte huevos. Veinte huevos fértiles. Los miro dos días, están todos fértiles. Ninguno es enmohecido. ¡Qué maravilla! Tengo veinte huevos para futuros peces. Los huevos de cuba. Les pongo veintisiete grados, que es la temperatura que sé que funciona con ellos bien. Menos, no embriona. Pues cuando pase un mes tengo que mirarlo. Lo miro, cojo la lupa cojo la pinza huevo a huevo y lo voy sacando y mirando con la lupa. Y me voy a encontrar probablemente de esos veinte que uno o dos han drenado. Y los otros dieciocho, no. Mismos parámetros físicos. De los mismos padres. En el mismo momento recogido. Lo recojo toda la semana. Pues lo que asumo es que ese pez en la naturaleza debe tener problemas para sobrevivir. Y se asegura de que toda su descendencia no nos cae a la misma vez. Porque pueden tener problemas y no están las condiciones adecuadas. Entonces, en ese pez tengo que sacar solamente dos, pues dos. A eclosionarlos. ¿Cómo lo eclosiono? Esa era otra película. Cuando lo trajeron los compañeros que lo descubrieron en Guinea, hacíamos lo que hacíamos siempre. Lo metíamos en agua fría y a que nacieran. No nacían. No eran como los demás. El pez embrionado perfectamente el ojo visible, que es cuando decidimos que es el momento oportuno para eclosionar. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues se nos morían los peces dentro, el embrion dentro del huevo. No funcionaba. Entonces, alguno de la sociedad alguien tuvo la idea de, bueno, vamos a darle un golpe de calor. Lo habitual del frío. Funciona. Habitualmente le das un golpe de calor. En esta especie, ¿cuánto quieres que eclosione? Lo metes. Yo en aquella época tenía un acuario de discos 27 grados. Lo metí arriba, cerca de la lámpara y nacían. Oye, ya les cuento que se eclosionan con más clor, con los supuestas aguas que acaba de llover, que han friado el agua de la mitad habitual. Bueno, este pez era distinto. Y para colmo, ahora tengo que volver a incubar el resto de los huevos y dentro de otro mes volver a mirar uno a uno a ver de ellos cuál ha empezado a embrionar o está embrionado para poderlo erosionar. Es un poco un reto especial de esta especie. Pero la acuación habitual es la otra. La metemos en agua, yo pongo la Macapetri, le meto 60 cm de agua, agua simplemente declorada por evaporación, pongo los huevos, al día siguiente han nacido todos y les he hecho la primera vez ya la pliocardemia recién nacido. Pongo las fotos de lo que sería una nevera, en este caso una incubadora. Aquí veis el termoclectador, como comentaba del guante, cerrado para que no se evapore agua, no me llene de humedad y se despeguen los papeles. se borren las letras, en fin, es cómodo. Bueno, esto es una turba de las que yo tengo en casa, que le hice una foto un día. ¿Veis los huevos? ¿Los veis o no? ¿Se ve? ¿Eh? ¿Se ve? ¿Los veis? ¿De verdad? Por lo decís, por cumplir. Solo hay huevos, ¿no? Hay como... 200 huevos. Ah, por eso vale. O sea, si no ven aquí huevos de verdad tengo un problema. Mira, todo su huevo. Habitualmente, esto empiezo a poner un huevo, separo un espacio y pongo otro, por aquello de que, si hay alguno que no esté fecundado, a priori no lo sé, pues que no enmodezca al huevo usando al lado. En este no era posible. Entonces fui echándonos como pude. y... no sé cuántos se embodecieron, pero si no os exagero, siete u ocho o algo así nada más. Una cosa especialmente llamativa. Hay ya aquí huevos que están perfectamente embrionados, otros que están menos embrionados, pero casi todos están embrionados. Si veis ahí, mira, en el interior se ve, se ve que está marroncito, está todo en el interior. Todos los mujeres nacieron todos. En este, no fui cogiendo huevo a huevo, ¿eh? En este le encontré, le eché el agua encima y luego quité la tumba porque eran doscientos. Yo no voy a perder tiempo con esto, chiquillos. Hay tiempo para esto. Pero un poquito para bajar aquí la idea de la dificultad. Aquí es fácil, porque hay tantísimos que no hay espacio para poder dudarlo, pero que el color que tiene y la tumba, el mismo color, pues... no se vea. Esto es algo que a mí me viene muy bien. Yo soy muy metódico. Utilizo una base de datos. Esto es completamente una base de Excel. Esto me lo enseñó un amigo gran quilífero. Se llamaba José Ramón Tauste. Se lo vi a él. Me ha parecido que era una idea magnífica. Y las hojas de Excel, no sé si estáis acostumbrados, aquí, esta es la que está en la pestaña que está abierta, es esta hoja, donde tengo, le he llamado cría, y aquí tengo puestos todas las especies que he ido recogiendo huevos, las poblaciones, la fecha de recogida de huevo, los huevos que había y la fecha que me toca mojarlos. Para que cuando mire el ordenador, digo, hoy es día 20, pues me toca mojar este, este, este y este. Y directamente los voy a buscar, porque si son muchos, si no, no controlas todo lo que tienes metido en la escobadora. Un poco ya es facilitarte las cosas. Las especies que tengo, las convenciones a las que presento peces, preparando peces. Una convención no se manda a los peces que encuentran en ese momento. Normalmente, ya tienen peces que han ido criando, que llevan un tamaño y que necesitan un tiempo de antelación y lo programando para que manden peces a esta convención, a la que viene detrás tenga otro para mandar. Un poquito, organizes lo que es tu capacidad. No hay por las especies. Y ya, deciros solamente un poco lo que vais a poder ver en la exposición concurso que tenemos. Están clasificadas por un grupo y cada grupo hay distintas especies. Como veis, el grupo 1, calipancha, fundolopancha, así sucesivamente. Y un poco, alguna foto de los peces que he mantenido, el famoso fundolopancha bichal, que tanto cerradero de cabeza me da. Esto es una preciosidad, un dromático estético, un problema que mide 15 centímetros y en mis acuarios de 17 litros estaban un poco estrechos, estaban un poquito ajustaditos. Pero la verdad es que es una preciosidad, es un pez espectacular. Este es un pez, bueno, ahora no sé si tiene nombre, este lo pescaron en un viaje a Guinea Ecuatorial. En aquel momento estaba pendiente de que los estudios genéticos dijeran que, si era una nueva, que le dieran nombre. Es un pez espectacular, es un afeosemio. Ya veis la librería que tiene de colores, la mitad de la pobla hacia arriba, deporteado, hacia abajo de rayas, el cuerpo con líneas, es una preciosidad. Esto, pues, probablemente lo veáis por aquí, es un cromo, es un pez que nuestro amigo Malum le trajo uno de los viajes y después se descubrió que era una especie, pensaban que era una especie ya descrita, al final se vio que era una nueva y en su honor se le puso el nombre de Malum Bresi, que es un socio de la feo sociedad. Esto lo vais a ver ahí, es un ribosicidio, es una joya, pide tres centímetros, cuatro centímetros, como mucho, con unos colores impresionantes. Otro de la anfeosemio. Una especie anual, una Sinsonitis, de colores espectaculares. Los anuales tienen unos colores espectaculares, preciosos. El único problema, como os comenté, bueno, para el que esté, un poco como yo, cansado de turba, pero si no, es un pez espectacular. Una Trolevia, también es anual. Un Noto, también anual. Un Afeosemio, no anuales. Un Estriatum. Es un pez muy llamativo, con unos colores, como veis, unos colores preciosos, amarillos en las aletas, para vista de la población que más me gusta, la LEC. La población, como dije, es esta. Dos pescados en el 1-23. Y esta, de los Akiatum, quizá es la que más me guste. Un Camerones. Un Afeosemio. Estos son los Afeosemios que tenemos en la zona mediterránea y que pueden vivir en el exterior. Este es uno de mis debilidades, un Anulatus. El Anulatus, concretamente la población Monrovia, se caracteriza porque la aleta dorsal es azul. Puede tener algo de rojo, pero tiene azul. Las demás poblaciones tienen de tono amarillo o anaranjado. Por lo tanto, este era un Ebiplatis sin población, que yo he criado durante años, seleccionando un poquito el pez, y tiene esas poblaciones. Pero no tiene población. Nunca se mezclo con el otro. Otro Ebiplatis, el Ebiplatis yo los tengo un cariño especial, y son de la comáfora que los tengo. El Sorgi. Aquí vais a verlo. Una pocha y los lineatos también. No es un Ebiplatis, pero pertenece también al mismo grupo de concursos donde se presentan. Ebiplatis Uberi, lo vais a ver también. Aquí en la convención hay. Y esto es lo que hace grande realmente nuestra afición, que es la gente con la que nos encontramos. O sea, hay un salto cualitativo en lo que es la corefilia, cuando la entiendes como algo vivido en primera persona, tú, tu familia, tus allegados, a cuando das el salto a meterte en otro mundo donde las interacciones personales son quizás tan importantes o más importantes que lo que es la afición de los peces, porque al final estos son peces. Pero las relaciones personales crecen y dan una dimensión que ante la corefilia cuando la viven miles de personas no tenían. esos son mis amigos del Grupo Sur, en Lisboa, en una de las cabañas cuando tenemos la oportunidad de ir. Os recomiendo que si podáis alguna vez vayáis. Lo pasamos adelante. Lo pasamos genial. Y bueno pues, un poco esto es, lo quiero cansar, un poco lo que puedo decir de mi experiencia con los kilis. Espero que os animéis. Si habéis tomado nota de mi email, pues si tenéis alguna duda. Y ahora cuando tengo la luz, si queréis ver, he traído unas mopas, para los que no habíais visto nunca una mopa, cargada de huevos. Es de un epiplat, y se llama La Motel, desde Restam, y pues tiene huevos. Si queréis tener en vuestras manos como es eso de las mopas, y lo que nos engancha a nosotros de estar buscando huevos, y luego cocinar el huevo, por ejemplo en la turba, y un poco interactuar con la reproducción del pez, ser una parte activa en ese control de la reproducción y facilitarla, pues os invito a que lo hagáis. ¿De acuerdo? Pues ya está. Eso es todo. Gracias.